Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientes más amor por mí Solo rencor Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez Y aunque ya no sientes más amor por mí Solo rencor Ay, yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Porque te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que el amor Que el amor Que el amor Es más fuerte que el amor